Yo platico que Nicole Kidman, lo que les decía, ya sabemos por qué aplaudía como foca en los Oscars. Pues resulta ser que tenía un anillo de diamantes de 119 quilates que traía puesto y pues lógicamente era prestado por la firma de joyas Harry Winston, las cuales pues hacen firmar unos contratos de locura y seguramente si tenía por ahí un rayón, pues le costaba como tres películas recuperarse. Así es que bueno, ya sabemos. Así es que si las veo por ahí aplaudiendo como focas, quiere decir que traen un anillo muy valioso. Cuídenlo, guárdenlo.